Mi amiga Carmenza cambió el televisor de ella, compró un plasma, ¿sí? Y ella tenía un televisor. A botar ese televisor, usted le decía a mi señor, no, no, no lo voy a botar, yo lo necesito, me dijo, lo acabé de quitar, está intacto, todo lo que compré en mi casa, entonces ya tenía un televisor en la habitación, pensé a mi señor, no, déjenme, usted, ella me lo dejó, se lo voy a dejar, usted, porque como tiene un televisor, imágenes del alcalde, no, 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 no. Gracias.